Las malas noticias llegaron al seno de los Diablos Rojos del Toluca luego de la baja sensible de su delantero, el casaca número 9 Alexis Vega, por lo que resta de la apertura 2016 e incluso el clausura 2017. Esto debido a una lesión en la rodilla derecha, rotura del ligamento cruzado anterior que se dio el pasado fin de semana con la selección mexicana Sub-20 en un amistoso ante el conjunto de Brasil de cara a la eliminatoria rumbo al mundial de la categoría. Ahora, Alexis Vega estará siendo operado este fin de semana tentativamente el sábado en la Ciudad de México por el doctor Echeverría, por lo cual se espera que esté seis meses fuera de circulación y regrese para la apertura 2017. Sus compañeros, Eddie Brambila y Carlos Esquivel, así hablaron del delantero de los Diablos. Pues siempre que se lastima un compañero es difícil, sabemos de la importancia que tiene Alexis aquí en el equipo, aunque pese su edad. Es un jugador que ha venido haciendo las cosas muy bien y ahora le tocó esto. Hay que apoyar todo el equipo a él para que salga lo más pronto posible y al que le toque jugar creo que lo va a hacer de la mejor manera, pero ahora a él le tocará estar en su papel de recuperarse pronto para que siga jugando. Ya en cosas más optimistas, eso se espera, que el equipo Toluca pueda clasificar a la liguilla, toda vez de que este fin de semana estarán enfrentando en el estadio Alberto Chivo Córdoba en la última jornada, fecha número 17 al conjunto de Santos de la Comarca Lagunera que dije José Manuel El Chepo de la Torre. Así lo ven ambos jugadores. Bueno, con la ilusión de la liguilla, ¿no? Sabemos que si ganamos escalamos muchas posiciones, entonces eso nos deja con mucho ánimo, con entusiasmo para trabajar toda la semana. Como lo mencionaba, la semana pasada se trabajó muy bien, falta la gente de selección. Bueno, esperemos que igual vengan como siempre con todo, la verdad que son jugadorazos. Y bueno, el día domingo, como te menciono, es un partido donde prácticamente es de liguilla, ¿no? Ganas, te pones adentro, sigues avanzando y bueno, tienes lo que quieras, pero el mal resultado pasa lo contrario. Entonces el equipo está trabajando muy fuerte, se está preparando muy físicamente y en lo anímico estamos muy bien. Es un entrenador muy triunfador, que tiene un buen estilo de juego, sus equipos son muy dinámicos. Ahora les ha tocado un torneo mal, pero creo que Santos tiene un excelente equipo. Ellos también van a venir a hacer un juego importante, pero estamos en casa. Estamos en casa y tenemos que ocuparnos de hacer las cosas bien y de sacar este resultado como del lugar. Por supuesto que la idea es clasificarse, aunque mucho dependerá de lo que hagan precisamente Monterrey y León, que estén involucrados en esa búsqueda del pase a la fiesta grande junto con Toluca. Hemos trabajado muy fuerte en todas las líneas, el equipo venía haciendo las cosas bien. Estábamos apuntalando en unos pequeños detalles que hemos tenido, pero el equipo hizo una buena semana. Ahora este día fue un día bueno, el equipo trabaja fuerte. Como dices, de cara al último partido sabemos la importancia, aquí en casa tenemos que sacar los tres puntos y el equipo está luchando para eso, para poder llegar el domingo y hacer un gran partido. Bueno, yo creo que ya no conoce este Toluca, obviamente pueden analizar todos los partidos y eso, pero bueno, son épocas diferentes, son etapas diferentes. Entonces esperemos que nuestro técnico plantee un gran partido y nosotros mismos sepamos qué es lo que tenemos que hacer dentro del campo para poder resolver el partido del domingo. Toluca seguirá entrenando, trabajando, buscando que Hernán Cristante tenga su mejor plantel para encarar al conjunto de los guerreros de la comarca. Desde Metepec, México, soy Octavio Rivas, de Porta Nuestro Mundo. ¡Gracias!